Ella no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Ella no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Ella no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Ella no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Pebecita, ¿qué más quieres de mí? Si mami, todo lo que tengo, mami, ya te lo di a ti Un amor seguro tenía pa' ti Tuviste mi corazón, te aprovechaste de mí Te lo dije, iba a echar pa'lante y me fallaste No sé por qué te desesperaste De mi proceso, mamá, te cansaste Te dije que en algún momento, mami, iba a pegarle Ahora veo que nada era real Mami, te puedes marchar, no vengas a molestar Cabrón, pensé que ahí me iba a quedar Eso me pasa más por idealizar Ella, no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Ella, no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Te alejaste de mí, me puse pa' la music Tengo una gata más con mejor booty Y yo la quiero y yo le digo I love her Qué bonita, my beauty Ma' con tu amiga Kylie en el descapotable Sé que tú le das bien al baile Ella me dice, papi, no le baje Porque ahorita en la calle, mi amor, estás on fire Tan solo espero que te vaya bien Mami, chapa acá atrás, que contigo ya fue Sé que cuando te vea no va a doler Me verás montado, mami, en el M3 Ella, no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Ella, no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Ella, no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Ella, no, ella ya no quiere amor Tiene roto el corazón por una desilusión Te la mi estudio, uh Baby Y tú sabes quién llegó Eduardo Quiroz ¡Gracias!